Hola Exiliados, os recuerdo que dentro de 30 minutos estaremos online en lo que se llamaría el YouTube morado. Hoy el streaming del Rus Extremo será allí, no será en YouTube, para así cambiar un poquito la estrategia y bueno, ir allí un poquito, que hay un poquito más de herramientas de interacción y tal. Más que nada porque si no, tengo que estar controlando dos chats que están totalmente uno al... o sea, no tengo forma de controlar los dos a la vez y muchas veces pierdo información a lo largo del Rus. Entonces, tenéis el link en la descripción de este vídeo, nos vemos dentro de 30 minutos y a ver que esta noche qué tal, qué tal se presenta, qué tal se presenta la build y demás. Si queréis información de la build, no tengo ni idea, estoy haciendo números a ver si la voy a utilizar o no. En principio Winter Orb, pero bueno, ya veremos. Nos vemos, exiliados.